Hoy vamos a tener una guía de zapatos. Si quieres saber cuáles son los zapatos que necesitas, quédate. Bienvenidos a mi canal, yo soy Andrea Álvarez y hoy, hoy tengo una guía de zapatos. Les voy a ser sinceras y es que me puse a investigar y dije, ok, quiero hacer ahora una guía de zapatos donde les enseñe que utilizar si usamos vestidos, que utilizar si usamos faldas o pantalones. Y ustedes saben que, por ejemplo, hay muchísimos cortes de pantalón, tanto el skinny, tanto el que es recto, tanto como el que es súper acampanado. Y para todos estos necesitamos zapatos diferentes. Pero antes de explicarte cuáles son los zapatos que van con cada outfit, te voy a comentar cuántos estilos de zapatos tenemos. Y yo lo quiero dividir entre los tacones y los zapatos bajos. Cuando decimos zapatos bajos es como que, ah sí, los tenis, las chanclas, no sé, las bailarinas y ya. Y no, de hecho tenemos 20, y puede que más, pero yo clasifiqué 20 tipos de zapatos bajitos. Y hoy, hoy te voy a mostrar cuáles son. Así que vamos a empezar. Empezamos con las bailarinas. Este tipo de zapatos son sumamente deliaditos, vienen del ballet, ¿no? Entonces por eso se llama bailarinas. Me encantan porque pueden quedar bien con falda, con vestidos, con short y con pantalones. La verdad, tú los puedes conseguir negros, nudes, estos colores neutros. Ahora, la segunda son los Ockfors. Los Ockfors son como este tipo de zapato masculino que utilizamos nosotras. Y me gustan muchísimo para una imagen ejecutiva. Al momento de utilizar un traje sastre y no quieres utilizar tacones, podemos utilizar estos Ockfors y nos va a ir muy bien. Ahora, los terceros son los Mokas. Ejemplo, este, que este es de Gucci, pero hay otros que son, que no tienen marca y son también igual de bonitos, que puedes también buscar los negros, rojos, para darle, no sé, como vibrar con el look. Y también pueden ser gris o de otros colores. Ahora vamos con el siguiente, los Mary James. Sí, la verdad el nombre se me hizo extraño, pero miren, cuando, no sé si te acuerdas cuando ibas en la primera o en la secundaria que te mandaban a comprar o a utilizar este tipo de zapatos, bueno, vamos a decir que es la versión de bailarina, pero con esta pulserita y ya forma el tipo de zapato Mary James. Este lo podemos utilizar tanto con vestido, con pantalón. Es algo, sí, femenino, es muy romántico y también lo podemos conseguir, por ejemplo, en rojo. Miren, este está hermoso, claro, tiene más pulseras, pero sigue siendo unos Mary James. Hoy vamos a aprender nombres nuevos. Ahora el siguiente, las alpargatas. Me gustan, me gustan mucho, los podemos utilizar tanto para la playa, también los podemos utilizar con unos jeans, como para una imagen muchísimo más casual, más desenfadada y quitamos como tanto formalismo a los zapatos bajitos. Ahora vamos con dos modelos que me gustan mucho, actualmente no he comprado ningunos todavía, pero siento que en un futuro podría. Vamos a ver si tú, si tú también te sientes identificada con estos zapatos y son las babuchas, el nombre está muy curioso, ¿verdad? O las mules. La diferencia entre las babuchas y las mules es que las babuchas son totalmente planas y las mules pueden tener cierto taconcito. Ahora, ambos son destalonados y también podemos utilizarlo tanto con vestidos, con shorts y con falda. Ahora, no sé tú, a mí me gustan, pero todavía no he visto uno que me súper encante. Ahora vamos con el siguiente, vamos a ver si lo pronuncio bien, si no, corríjanme por favor. Los creepers, ojalá lo haya pronunciado bien. Bueno, son este estilo que son como súper plataforma combinado con tenis. La verdad, siento que puede ser para un estilo muy natural, pero que ella quiere utilizar como que verse un poquito más alta y puedes utilizar este tipo de plataforma. Esto que tienen plataforma, la verdad, es una buena opción para vernos un poco más altas sin la necesidad de traer unos taconzazos. Ahora vamos con los botines, botas, que para mí me gustan, me gustan muchísimo. Y bueno, la primera es la Chelsea Boops. Estas pueden ser, miren, este es el estilo como de hombre, que son como la versión de Ockforce por su corte, pero también son unas Chelsea Boops por esto, ¿no? Y la versión, pero una creativa, utilizaría este tipo de Chelsea Boops con estampado. Otro estilo de botas que me gustan muchísimo son las de estilo militar. Son estas que son las estilo militar y las Viker Boots, que son como botas de ciclistas y las estilo militar. Bueno, estas tienen como que más estructura, las militares y las de ciclista. No sé, como que lo he visto como con estoperoles, como con un poquito más de estilo. La verdad, ambas me encantan. Ahora, vi las Dr. Martin. Actualmente están de moda, pero ojo, esto también va con tu estilo, va también con tu tipo de cuerpo. Actualmente lo hemos visto mucho con vestidos, con pantalones y me gusta, pero sí es algo un poco dramático, es algo un poco grueso. Así que si tú eres de un estilo romántico, no te veo utilizando este tipo de botas. Ahora vamos con el estilo Timberland. Estas son muy famosas, la verdad, son muy famosas. Y este es el color convencional, el original, pero debo confesarles algo. No va mucho con mi estilo y casi nunca las utilizo. Ahora vamos con una siguiente bota que actualmente está muy de moda, muy en tendencia y es como que utiliza vestidos con ella, utiliza falda con ellas. Las Cowboy. Son estas como botas vaqueras. Y siento que esa tendencia de Cowboy Bot Boots es algo como que no es para todas. Sí es para las que les gusta arriesgarse, pero no es como un básico que tenemos que tener sí o sí y que vamos a poder utilizar para todas las ocasiones. Pero es linda, sí, para un estilo creativo o que le gusta arriesgarse. Ahora vamos con el siguiente estilo de botas. El siguiente sí es algo muy estilizado, que tanto podemos utilizar las de estilo romántico como las de un estilo natural también o creativo. Son estas que van arriba de la rodilla. Son altas. El truco aquí está, si tú eres de estatura baja, es si son negras, utiliza un pantalón oscuro que sea negro, del mismo color de las botas, para que así visualmente no haya un corte y se vea más alargada. Tenemos estas dos, la que es arriba de la rodilla o la que es debajo de la rodilla. Cualquiera de las dos está bien. Hay personas que eligen muchísimo más las que debajo de la rodilla, pero con el truco del pantalón oscuro, con el truco de utilizar una falda corta. Te aseguro que todas podemos utilizar este tipo de bota. Y un tip súper extra es, si compramos esta y no queda súper grande, es decir, se nos caen y se nos caen. Yo, por ejemplo, yo compré esta en Steedmade y la compré como de tela y lo que hice fue meterle todo esto, se lo cosí y ahora sí me queda así súper apretadita la bota embarradita y casi no se me cae. De verdad lo mejor también es ponerle un elástico alrededor, por dentro y así amarrarlo. De esta manera no se te va a caer porque es un fastidio, de verdad, estar con unas botas así de lindas y estárselas subiendo a cada rato. Para que veas, sí tenemos, tenemos varias opciones. Ahora las sandalias como estas descubiertas. Este nombre me pareció muy chistoso y por eso quiero compartírselo y es las cangrejeras. Este estilo me gusta, me gusta muchísimo para usar en primavera-verano, para usar con unos shorts, para usar con un vestido. Con pantalones la verdad no me veo utilizándolo o no sé, depende de qué tipo de pantalón. Ahora, la siguiente sandalia que me gusta muchísimo son este estilo gladiador. Son estas que son súper, súper amarradas y puede que lo podemos utilizar también con un short, con una falda, con un vestido. Pero aquí tenemos que tener mucho, mucho cuidado con el color y también cómo vamos a amarrar esto. Porque puede salir un poquito contraproducente y estar muy apretado y que sea algo incómodo para ti. Ahora, otro estilo de sandalia, la famosa chanclas. Hay diferentes chanclas, hay diferentes estilos y la verdad yo siento que ahorita el básico de todas en esta cuarentena. Ahora vamos con otro estilo que son las... Ay, mi cara lo va a decir todo. Las odio. Las grots. Grots, grots. Grots. Horribles, o sea, horribles. Yo siento que esto solamente lo podemos utilizar si somos chef y necesitamos... Es parte de nuestro uniforme o si, no sé, o sea, si de verdad lo vamos a utilizar como parte de... Porque se supone que son cómodas, porque se supone que no te resbalas. Pero para usarlo con un look? Para usarlo para la calle? Para usarlo para ir a la escuela? No. Vamos a dejarlo para estar en la casa o si es parte de tu uniforme. Perfecto. Ahora vamos con los zapatos deportivos. Me gustan muchísimo los tenis. Estos, por ejemplo, blancos, sencillos. Pueden ir con todo, muñeca. Puede ir con vestido, puede ir con falda, puede ir con pantalones, puede ir hasta con un traje. Así de modernos estamos el día de hoy. Bueno, actualmente pues. Y ahora, estos son como una nueva versión. Los triple S o los only shoes. Zapatos feos. Bueno, la verdad son muy grandes, son toscos. Por ejemplo, yo les mostré esta versión. Pero en realidad yo no tengo este estilo de zapatos. ¿Por qué? Porque yo siento que mi pierna es muy delgadita. Y que mi pie es... O sea, calzo del 40. 7 mexicano. O sea, es enorme. Entonces, si yo tengo un pie enorme, siempre busco zapatos estilizados, zapatos con punta fina, tacones estiletos. Algo que me estilice la pierna, el pie. No unos triple S para verme así como un tractor en los pies. ¿Podían creer que teníamos 20 estilos de zapatos bajitos? Para nosotras que amamos la comodidad, que amamos estar cómodas. La verdad, yo siempre que salgo con tacones, llevo unos zapatos bajitos en la bolsa. Y ahora sé que mis opciones pueden ser o la bailarina, o las Mary James, que es como la novia de Spider-Man. O también puedo utilizar las cangrejeras. ¡Qué lindo! Coméntame abajo cuál fue tu estilo favorito, cuál tienes en tu closet y cuál crees que puedes comprar. Yo creo que yo voy a comprar estas... las mules. Espero que te haya gustado tanto este video como me gustó a mí hacerlo. Espero muñeca, te suscribas y me des un like. Coméntame cuál fue tu favorito y comparte este video para poder llegar a más muñecas. En los próximos videos les voy a estar subiendo videos muy muy... En los próximos videos les voy a estar subiendo videos, obvio. En los próximos videos les voy a estar mostrando looks con este estilo, con estos estilos de zapatos. Y también les llevo la segunda versión de este video que ahora van a ser... ¿Cuántos estilos de zapatos altos, de tacones, tenemos? Así que yo espero verte en el próximo video. Adiós.